Hola, muy buenos días. Miren, en este momento así continúa el tempo en lo que es el sur de California. No sabemos si el norte también. Pero es así, miren, está nublado, está chispeando, pringando, sirniendo, como queramos llamarle. Está lloviznando, está lloviendo, es la verdad. Esperamos que de ahí por donde ustedes sean o iban, pues esté el tiempo muy bonito también. Déjenme decir que aunque esté lloviendo, el tiempo siempre es muy bonito porque necesitamos el agua también. Sin el agua no sobrevivimos. Y pues antes, según narra la historia, que anteriormente pues no se, bueno, eso fue antes del diluvio. No llovía. Yo me imagino que es, pues solamente se ponía el sereno que dice que caía. Y la humedad de la tierra pues se levantaba y así sobrevivía pues la tierra. Pero pues cuando Dios decidió que iba a negar la tierra con diluvio, con agua, por culpa de la maldad del hombre. Pues pues esa fue la razón por la que empezó a llover. Y desde ahí acá ha quedado que llueve. Que el agua se levanta de la tierra para formarse arriba en las alturas para que vuelva a caer. Como les digo, muchas personas han tenido alguna experiencia no muy agradable debido a la lluvia. Pero no quiere decir que no la necesitamos. Pero todo también es por causa del pecado mismo de nosotros, los seres humanos pues. Es que si nosotros entendíamos lo que dice la palabra de Dios. En segunda crónica 714 dice, Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, se volviera de sus malos caminos y se arrepintiera y se convirtiera. Yo sanaría su tierra y perdonaría sus pecados. No lo digo yo, lo dice el Señor. Así es que seguimos nosotros siendo los culpables de que las cosas acontezcan. Bueno pues así también, pero quería compartir con ustedes que así está la parte del cielo. Yo tenía que hacer algo, una casita hoy, en lo que es el techo, protegerla con algo. Pero pues está lloviendo, no voy a poder. Pero creo que no se los vaya a hundir, no se los vaya a desplomar por las aguas y sí. ¿Verdad? Bueno. Bendiciones, coinciden mucho y pues nosotros vamos a empezar a trabajar ya porque a eso vinimos. Será hasta el próximo video, mis amigos, que podamos compartir con ustedes. Bendiciones y será hasta la próxima.